Es una caricatura Metro Goldin-Meyer. Tommy Jerry, el pato viajero. ¡Adiós, viejo amigo Jerry! ¡Me voy para el sur! ¡Oigan, espérenme! Los patos silvestres son aves migratorias y vuelan al sur cada invierno. Los patos domésticos son aves de granja y no vuelan al sur en invierno. ¿Cómo cocinar patos? Pato frito a la sureña. Aflorida o morir. ¡Adiós, Jerry! ¡Adiós! Muchacho, esto sí que es vida. Y no tenemos que preocuparnos por ese gato tan malo. ¿Quién sabe dónde estará ahora? ¡Caracoles! ¡Esta vez sí lo engañamos! ¡Ey! ¿Qué pasó? ¡Estiendan las luces! ¡Dájenme de aquí! ¡Dájenme de aquí!